Nos vamos, cargando el mapa, 54, 55, 96 Cargando 4, 3, 2, 1, 0 4 puntos, va, va, va 4 puntos, 4 Ok, vamos a darle ahorita Ahorita vamos a ganar, me voy a poner berenjena Bien berenjena Ok Captura la bandera Ay, ni siquiera pones como bien este mapa Siempre Ay, no, ni sé manejarlo, pero mejor ni la verdad Apenas sé manejar a mi carna en la vida Reliquista Nos tocó con un bot No Vamos por su bandera Pero recuerda, ellos vienen por la nuestra Oh Captura la bandera Viste como se captura Ok, aquí no No es por aquí Voy hacia la bandera de aquellos Oh, como no conozco el mapa Ay, me están disparando Ay, me están disparando Se llevaron nuestra bandera Los veo Y ya me mataron Oh, que chirrio O sea, hay que matarlos ahorita Matar Antes de que lleguen Ay, agarrando un vehículo Ah, no se fuiste tú Aquí hay un jeep Voy al de matar Voy así, corriendo Ah, ya no sé dónde está Ah, ya no sé dónde está El portador ha muerto Ah, ya Ya, mató Ya, no está dando un punto Sí Ah, Dios No Ya tengo la bandera Ahora qué Está regresándose Aquí me quedo Hay que regrese Ya está Mata lo que es Si ya No, es que ya se regresó Ahorita la bandera Ok, yo aquí me quedo En la que estén nosotros Camuflaje activo Disponible No tiene chiste que vaya Vámonos Ahora voy Corriendo Ah, ya me pegaron otra vez Cinco, cuatro, tres, dos Sí, ya vi Sí, me mataron Voy por la bandera enemiga No, me mató No, me mató Yo creo que maté a uno Ahí ya vi que tiene la bandera Ahí viene un buey Armas de poder disponibles Bandera de vuelta Se llevaron nuestra bandera Ah A ver si llevan la bandera Voy a tener que interceptar al otro No sé, hay un buey que la trae Ay, me mató No Siempre los dejo en rojo Ok, los dos tienen banderas Camuflaje activo En camino Portador de bandera Enemigo Camuflaje activo Disponible Intercepta Escoltar Voy Un punto perfecto Bandera capturada Lo logramos Ay, me mataron Entre dos Y lo dejan en rojo Mi enemigo está sobre mí Pues ni modo que esté sobre aquel buey Se roban la bandera Yo he repado la bandera No puedo Estoy muerto Voy Me van a meter otro punto Oh, que ya no sé Ni dónde están las de nosotros Portador de bandera Enemigo detectado Sin bandera No puedes anotar Voy a donde está la marquita Los veo El portador enemigo No Repulsor adquirido Ya Ya intermata este buey Ahora sí Cuiden mi espalda Ok, ganamos un punto Score Score Ay, me mató con los misiles Esa fue por vanidad No tenía nada que hacer ahí Escoltar la bandera Ahora sí Lo lograron No ¿Dónde está la bandera? Ay, ya nos la robaron Voy Voy acá arriba Traigo la bandera Ahora no se van a correr Yo Yo Corro Aquí tengo una bandera Voy corriendo Estoy Estoy yendo hacia donde va mi bandera Bandera afuera Sin bandera no puedes anotar Entonces, ¿qué bandera de quién traigo? Estoy corriendo con la bandera Me voy a correr Pero estoy dando vueltas a lo voy Entregar Ya la entregué Ganamos Ganamos Bien Bien, ganamos 3-1 Perfecto Ok Ya son las 12 Le paramos Todo bueno Ok Perfecto Ganamos Nomás veo los scores Ah, pues este vale gorro Es la bandera No importa Ok Ah, voy a subir este Voy a subir este último a YouTube Y se los manda el grupo Para que vean que ganamos Quiero ver cómo se vio aparte Everest of Rich Para prácticas de la perfección Juega Desafío 50 Ok Azo máquina Azo máquina Sí Órale Sí Pero eso no era importante En este Perfecto Perfecto Ya Más